Bueno y nos venimos con el diamante negro de los tigres tigres del norte Esperando que les guste mi gente, hágale bonito chava guitarra Y hay sabor Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, sigo en la celda perdida O en mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita, no la borran ni mi Dios Diamante negro, eres la de mala suerte Voy a vencerte, aunque me ofrece a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Échele rayas, yo le llamo al rojo rojo Diamante negro, eres la de mala suerte Y hay polvo polvo, diamonero desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Diamante negro, eres la de mala suerte Voy a vencerte, voy a vencerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Ahí les quedó el diamante negro Esperamos que les guste